En este momento está funcionando con una lámpara LED, ya que la lámpara original de él es demasiado costosa. Entonces, haciendo un procedimiento de hackeo, se pone a funcionar, se engaña al video BIM para hacerle creer que tiene la lámpara original y de esta manera que cualquier fuente de luz se le puede adaptar para que siga presentando. Video BIM 3M. Video BIM 3M.